Esta noche era un gran, porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas. Esta noche era un gran, la farola del mar, en lo más alto del Teide. ¡Adiós! Hay un letrero muy grande, y lo vas a todo el Teide. Hay un letrero muy grande. Y dice que los canarios... No son esclavos de nadie... No son esclavos de nadie... No son esclavos... y si quiere bajar la bumbaya